Todos son amigos y quieren jugar contigo. Son los Philly, los caballitos más bonitos. Diviértete en el reino de los Philly con todos los accesorios entretenidos y el castillo mágico. No esperes más y busca el nuevo álbum Philly. Junta sus entretenidos stickers y descubre el magnífico reino Philly. Colecciona todas las láminas y únete a la gran fiesta de los Philly. ¡Italtoys!